Este otro tema porque sigue la violencia, sigue la violencia imparable en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey, pero particularmente en la zona sur de la ciudad. Hoy temprano, poco después de las 5 de la mañana, dos hombres que habían salido de un bar fueron acribillados en la calle Prolongación Bachilleres, casi esquina con avenida Eugenio Garzasada, frente al tecnológico de Monterrey. Uno de ellos murió y el otro se encuentra grave. Un nuevo hecho de violencia se registró a la madrugada del miércoles, frente al tecnológico de Monterrey, esto al sur de la ciudad, donde dos empleados de un bar fueron atacados a balazos por delincuentes que viajaban en un taxi. Estos hechos se registraron pasadas las 5 de la mañana, donde uno de los hombres atacados a balazos quedó sin vida en el cruce con la calle Prolongación Bachilleres, a unos metros de avenida Garzasada. Se informó en el lugar que el otro empleado del bar Gurú alcanzó a correr una cuadra, pero fue alcanzado por los agresores en la calle Filósofos, donde le dispararon en al menos 3 ocasiones en el pecho. Autorías que se movilizaron encontraron a este último aún con vida, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, que después de estabilizarlo, lo llevaron al hospital universitario. Una vez que la zona fue acordonada, los oficiales que tomaban conocimiento encontraron el bar cerrado, aunque dentro de él se podía ver todavía a algunos empleados. Vecinos del sector aseguraron a los agentes ministeriales que pudieron escuchar cerca de 10 detonaciones de arma de fuego. Ninguno de los dos empleados atacados a balazos fueron identificados de manera oficial. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Distintos hechos violentos han ocurrido durante las últimas semanas al sur de la ciudad de Monterrey. Esta noche le presentamos este recuento. En los últimos meses se han registrado varios hechos violentos en los alrededores del Tecnológico de Monterrey, que han convertido a esta zona en una de las más inseguras de la zona metropolitana. A continuación le presentamos un recuento de los casos que han trascendido en los últimos meses. En un enfrentamiento a balazos con agentes de la policía ministerial, dos estadounidenses fueron detenidos en poder de cocaína en un complejo de departamentos en la calle Filósofos, quienes fueron acusados de la venta de droga en ese sector de la ciudad. Una persecución a balazos entre policías de Guadalupe y presuntos delincuentes terminó en la avenida Junco de la Vega, en la Zonatec, con la muerte de un agente policiaco y uno de los civiles armados. El último caso que trascendió es el ocurrido la madrugada de este miércoles, en la calle Prolongación Bachilleros, a unos metros de Garza Sala, cuando dos hombres que salieron de un bar en el que trabajaban fueron atacados a balazos por delincuentes. Uno de los empleados perdió la vida y el otro fue llevado grave a un hospital. Ángel Giner, Noticieros Televisa.